Hoy en Valiente CNC les contaremos la historia de Leandro Mauri, un niño que con tan solo 7 años y a pesar de tener una limitación que le impide movilizarse normalmente, él sueña con estudiar para ser abogado, médico o futbolista. Quiero que conozcan su historia. Hace cosas, es para tenerla, es muñequito. ¿Muñequita? Sí. ¿Y qué más? Y ya, eso es todo. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces cuando sales con tu papá? Damos vueltas, vamos al trabajo y cosas. ¿Como cuáles? Como tareas. ¿Sí? Sí. ¿Qué has hecho, tareas? ¿Qué has hecho? O números. Sí, o números. ¿Qué números sabes hacer? El 1, el 2 y el 3. ¿Tú quieres ir al colegio, a la universidad? Sí. Abogado. ¿Tú quieres ser abogado? ¿Para qué quieres ser abogado, Leandro? Para estudiar. ¿Por qué te gusta tener pelo largo? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí, porque es una promesa. Es abogado. ¿Le hiciste una promesa a la vida en Descartes? Sí. ¿Cuál es la promesa? Que cuando camine me corto el pelo. Ah, ok. ¿Y a quién le vas a regalar el cabello que te cortes? A los niños. ¿A los niños? ¿A cuáles niños? A los niños. ¿Te gusta el marco? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del marco? El marco. ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta los peces. Todas esas cosas. ¿Los peces? Sí. ¿Tú juegas fútbol? Sí. ¿Y qué es la posición que más te gusta jugando? Juegas fútbol. Sí, delantero, arquero, ok. Sí, arquero. ¿Arquero? Sí. ¡Minda! Jaiber Mauri es el papá del pequeño Leandro. Su sueño es tener un empleo estable que le permita ganar dinero suficiente para pagar los servicios médicos de un especialista para que su hijo pueda caminar y desplazarse por sí mismo. Leandro nació el 13 de julio del 2014. Desde su nacimiento fue algo traumático, pues venía con un pie equinovaro bilateral. Los médicos decían que era, de pronto podía venir sin un brazo, sin una pierna, sin un pie. Ha tenido un proceso en Bogotá, pues me dio la IPS, tres cirugías. Hemos batallado con fisioterapeuta, pero no hemos logrado que el niño camine. Le falta todavía fuerza en los tendones. Y pues el día de hoy, pues lidiarlo, cargarlo, bañarlo, hacerle comer. Hay veces me lo llevo al trabajo, hay veces pues lo dejo cuidando. Y nada, me dedico a ser papá, mamá y profesor a la vez. Darle el profesor. Bueno, ahorita él está en Ciudad de Bogotá, ya se radica acá conmigo en Valledupar desde el mes de noviembre. Estoy perdiendo un cupo. Tuve una entrevista con una coordinadora de un colegio acá, pero me faltan los papeles de retiro del colegio en Bogotá. Los cuales no me han llegado todavía, la mamá está en eso. Y pues por lo pronto me toca ir educándola aquí en casa. Pues bueno, en Bogotá estudiaba en un colegio con acceso a Rampla, tenía a sus enfermeras. Era distrital y todo, pero entonces tenía acceso a todo eso. Pero aquí en Valledupar no sé cómo se dan las instalaciones educativas para ellos o si hay algún tipo de colegio especial para él. Él se defiende solo. Lo único malo es que no ha caminado, pero el resto él hace las cosas por sí mismo. Ese es un motor grandísimo que he tenido en mi vida. Es mi impulso. Y pues no, me duele a veces cuando me dicen que él quiere parar a jugar, que él por qué no camina. Cosas hacen. Que él quiere ser abogado. Hay ratos que me dicen que quiere ser policía, que quiere ser médico. Cuando él caminaba a ser médico, me dicen que no, que va a ser abogado. En fin, que él quiere estudiar tantas cosas que es un gran soñador. Y de paso me hace soñar a mí también. Me quiera totalmente porque hay ratos que se queda ido mirando a los niños jugar, correr. Yo dedico la mayor parte del tiempo que tengo disponible a él, a divertirlo, a jugar, hacemos cosas juntos. Jugamos fútbol, es portero. Hacemos casi prácticamente, vivimos las 24 horas del día sin despegarnos. Y sí, me afecta bastante, me quiebra bastante verlo. Me coloco al parque, me pregunta. ¿Para yo por qué nace así? ¿Para yo por qué no camino? Entonces son cosas que me quebrantan mucho. Yo creo que Dios no me ha desamparado todavía. Ya tengo tres semanas que no hago nada, pero más sin embargo, pues, no he visto la necesidad de salir a pedir, ni mucho menos. Mi hijo tampoco es acostado sin comer. Gracias a Dios no nos ha faltado el pan. Lo único que sí me siento un poquito como cabizbajo es por el asunto laboral, que no cuento con un empleo fijo, donde tenga prestaciones, cesantía y toda la cuestión. Y me gustaría contar con un empleo, pues, porque es una estabilidad tanto económica para mí como para mi hijo. Hermano, yo visualizo a mi hijo como una persona de bien, una persona que respeta, con valores, educada. Y, pues, hasta donde Dios me dé vida, no voy a dejar persistir por los estudios de él. Quiero que sea un gran hombre y sea un hombre ejemplar, que mire en su padre el espejo, para futuro, cuando tenga a sus hijos, pues, también le dé lo mismo que le brindo yo. No, no pido, no pido nada, pues, de mendicidad ni nada. Solamente una oportunidad, pues, para salir adelante conmigo, un empleo. Ya que hoy están siendo las condiciones, que mi hijo usa Tena, ese, y vale 2.500 la unidad. La paca vale 67.000 pesos. Y es algo que, para sacarlo a la quina, al parque, pues, le dio a su, digamos, no discapacidad, a su limitación para caminar. Es bastante, como, penoso para él como para mí. A veces estamos en el centro comercial o vamos a la calle, voy a hacer guadalinar o voy a hacer chichí. Entonces es como complicado. Entonces, pues, un novio, ya iré eso. Ya que conocieran la historia de mi hijo y la mía y, pues, nada, agradecido. Agradecido y de la mano de Dios, pues, vamos para adelante. A Jaiber y a Leandro los conozco hace como tres años. Y en el poco tiempo que tengo de conocerlo, pues, he visto en él un hombre ejemplar. Como un buen padre, claro. Lo he visto muy pegado con su hijo. Muy pendiente de él. Tanto así que he visto momentos que lo he visto sin trabajo, pero él, de pronto, si hay la opción de marañar, de lo que uno dice del día a día, él lo hace, lo busca. Y para beneficio de su hijo, claro. O sea, es un papá que se esfuerza por su hijo, con humildad, como un buen papá. ¿Qué es lo que más admiro de ustedes, Aidy? ¿Qué admiro de ellos dos? Que a pesar de las dificultades, se permanece el amor entre ellos, de padre e hijos. Y ganas de luchar, de seguir adelante, de progresar, de tener un... O sea, como todo ser humano, buscar un mejor, un mejor, un mejor, un mejor vivir, algo prosperativo. Y, bueno, es normal de un ser humano. Estos dos valientes nos demuestran que a pesar de las circunstancias difíciles que se nos van a presentar en la vida, solo hay que tener ganas y actitud positiva para salir adelante. Amén. Amén. Gracias por ver el video.